A mí me gustaría saludar al Catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, don José Manuel Vera, que yo me imagino que estará de vacaciones, pero que nos hace el favor de dedicarnos unos minutos. Don José Manuel, buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, le agradezco mucho que haya dejado usted la maca de vacaciones, si es que tiene maca de vacaciones. Porque un catedrático toma vacaciones también, ¿no? Por supuesto, pero en estas circunstancias creo que todos tenemos que estar donde tenemos que estar y donde debemos estar. Explíqueme por qué supone técnicamente este acuerdo, si ha tenido usted la paciencia de más o menos leérselo o intentar comprenderlo, por qué supone un paso hacia la confederación en lugar de hacia el federalismo como sostiene el gobierno. Vamos por partes. En primer lugar, si le parece, hay que poner de manifiesto que no estamos ante un neto problema institucional, sino ante un problema previo, que es un problema de moralidad pública. Bien, una vez que eso se pone de manifiesto, y que es evidente, porque si nuestros políticos, los que están actuando ahora, fueran otros políticos, o de antaño incluso, posiblemente esta cuestión no se hubiera dado porque las instituciones hubieran respondido, pues, como deben responder. Por poner un ejemplo, creo que estaba oyendo que el CNI se lava las manos respecto a que llegue o no llegue el señor Puigdemont. Miren ustedes, eso conllevaría en cualquier país serio que los encargados del CNI presentarán su dimisión mañana mismo. Estamos hablando de una serie de cuestiones que son estratégicas. Dicho lo cual, ¿por qué se avanza en una confederación y no se puede hablar de una federalización? Lo primero, un Estado federal, yo no soy partidario del Estado federal, pero es una manera de organizar el Estado, se basa en la igualdad. Se basa en que todos somos iguales ante la ley y en la lealtad institucional. Vamos a poner los ejemplos, Estados Unidos son más cercanos de Alemania. La existencia de una confederación niega absolutamente la existencia del Estado. No existe el Estado confederal. La confederación, para poner un ejemplo, que todos vamos a entender, es la Unión Europea, donde una serie de Estados absolutamente soberanos, que se lo digan al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, deciden determinadas cuestiones que ponen en manos de una supraestructura. Pero cuando quieren estar, están, y cuando no quieren estar, no están. Por tanto, no se habla de una federalización. Si el señor Sánchez estuviera dispuesto a hablar de un sistema federal, que insisto, yo no defiendo, pero que es perfectamente defendible, nos podríamos encontrar con que tendría que hablar con el señor Feijó, y tendría que hablar con una serie de interlocutores y tomar determinadas medidas distintas de las que, por ejemplo, está tomando. Es decir, en un Estado federal, la segunda Cámara, la Cámara Territorial, en nuestro caso el Senado, tendría que tener una serie de competencias y ser elegida de otra manera. Bien, pero unas competencias básicas y claras en relación con el reparto territorial, incluso con el reparto económico territorial. No puede ser, y decirse que se está avanzando en un Estado federal, cuando hace 15 días o un mes, se estaba intentando introducir una enmienda absolutamente atípica, en una ley de paridad respecto a quitar por la puerta de atrás la competencia que tiene el Senado respecto al establecimiento del techo de gasto. Por tanto, no es cierto que se esté avanzando en la federalización. Cuando uno hace de la necesidad, o de su necesidad, no virtud, sino algo absolutamente necesario para su propia supervivencia, no se pueden atender a principios, a criterios morales y políticos, al interés general de España. Creo que estamos una vez más en el segundo capítulo de yo necesito una serie de votos y a partir de ahí actúo en consecuencia. En consecuencia no para todos los demás, sino incluso para mi propia supervivencia política. Y es tristísimo lo que estamos hablando. ¿Qué concurso de saltos, qué carrera de saltos, de obstáculos, tiene que superar un acuerdo de estas características para ser plenamente viable y legal? Me imagino que la reforma de la Ley de Financiación Autonómica, la LOFCA, exige una mayoría parlamentaria. Y yo no sé si se contempla alguna enmienda constitucional. Pues evidentemente lo acaba usted de decir. Ahí está todo también escrito por colegas que se han dedicado también a esta cuestión y que han estado en los medios de comunicación. Evidentemente habría que modificar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y para mayor seguridad jurídica, porque aquí no se trata de las ocurrencias que se puedan estar desarrollando, sino dotar de viabilidad al sistema, pues debería establecerse una exposición también constitucional que establezca que ya no solamente es el País Vasco o es Navarra los que disfrutan del famoso cupo, sino que también va a ser Cataluña. Con la diferencia de que en el caso de que se incorpore Cataluña está afectando de una manera absolutamente radical a la libertad y a la igualdad real y efectiva, que dice el artículo 9 de la Constitución de todos los españoles. Es decir, usted puede permitir que determinados fondos lleguen o no lleguen. Ya sabe usted que el cupo no se reparte, sino que simple y llanamente se discute políticamente que lleguen a las arcas generales que garantizan la libertad y la igualdad de los españoles. Pero si el 20% del PIB desaparece, salvo Baleares, que recordar, y la Comunidad de Madrid, nos encontraríamos con que la caja del Estado se queda vacía y, por tanto, esos fines últimos del Estado, que cualquier persona tiene que asumir, salvo que seas un liberal anárquico, digamos, pues pueden quedar en agua de borrajas. Y, aparte de los símbolos y aparte de las tomas de decisiones, esto está estudiado por los autores clásicos, también hay procesos institucionales que hacen que el individuo se siente vinculado al Estado, a su propio país, a España. Si al final un español no recibe determinados servicios sociales, un español está aquí en España como si no estuviera en España, la verdad es que la posible vinculación de una persona a su país pues al final queda en nada, queda en agua de borrajas. ¿Y cómo analiza usted como catedrático de Derecho Constitucional los últimos enjuagues en el tribunal que preside Conde Pumpido? Estamos hablando del caso de Los Eres, con una reinterpretación de tipos penales que se me atoja insólita, absolutamente insólita, el debate que va a llegar en torno a la amnistía y la constitucionalidad o no de esa figura, y luego me imagino que también el concierto económico para Cataluña, porque eso es previsible que algún grupo político plantea un recurso. ¿Cómo cree que lo va a contemplar el alto tribunal? Lo primero que hay que poner de manifiesto, y me gusta siempre decirlo, es que el Tribunal Constitucional tiene que cumplir con su obligación institucional, que es ser el garante de la Constitución. Y eso no es solamente que lo establezca la propia Constitución en el título noveno, sino que también es una cuestión técnica y jurídica que viene recogido desde que aparece en los tribunales constitucionales. Bien, por tanto, esa es su finalidad última. ¿Cómo lo cumple? Es otra cuestión que, insisto, no viene tanto vinculado a cómo está establecido el reparto institucional, sino a las propias personas que lo encabezan. Vamos a ver, no estoy dudando en absoluto, digo lo contrario, en la capacidad jurídica de los miembros de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hay que poner de manifiesto que estamos hablando de 12 personas con una capacidad jurídica importante. Sí puedo criticar, porque también critico las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cosa que no realizan en gran parte de mis colegas, porque parece que lo que dice el Tribunal Europeo es la Biblia, pero sí puedo criticar algunas de sus resoluciones. Y creo que últimamente esas resoluciones no están avanzando en el sentido correcto, sino que tienen más bien un contenido y una carga bastante política y bastante polémica. Con un ejemplo lo pueden entender los oyentes. Uno puede, en el caso de los seres, uno puede decir que efectivamente hay un problema procedimental y llegar a cabo un espacio de absoluta indemnidad para los políticos, que es que todo aquello que se aprueba por ley ya no se puede someter a juicio. Es una barbaridad. Pero, hombre, además no se puede coger y establecer y escribir en la propia sentencia que poco menos la estulticia reina en la sala del Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Creo que se está extralimitando el guardián de la Constitución, el que no puede ser controlado por nadie, se está extralimitando sus competencias. Y, por tanto, esto es un peligro evidentísimo para la convivencia social. Recuerda usted, don Carlos, recordamos todos aquello que le dijo el molinero a Federico de Prusia cuando le quiso quitar el molino. Dijo, todavía quedan jueces en Berlín. Nosotros tenemos que hacer lo posible para que todavía queden jueces en España, que nos garanticen a usted y a mí y a todos los que nos están oyendo, que independientemente del capricho de una decisión política, al final la ley se impone. Porque si no existe esa imposición de la ley, al final lo que queda es la ley del más fuerte. John Wayne, que era el más chulo del lugar, que es el que impone lo que quiere a todos los demás. Digamos que si fuera John Wayne, vale, pues lo podríamos admitir, que diría Torres Dulce, pero es que creo que aquí estamos hablando más de Billy El Niño que de John Wayne. ¿Y cree usted que este acuerdo PSC-Esquerra, este acuerdo por el que se concede el cupo catalán, etcétera, 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 va a salvar todos esos obstáculos? Es decir, ¿cree usted como creen algunos aquí? Estamos con la opinión dividida. Yo soy de los que cree que no. Fernando creo que también. ¿Cree usted que esto tiene viabilidad jurídica suficiente? No en un escenario normal de aplicación aséptica de las leyes, sino de ahora mismo, tal y como está la justicia constitucional puesta al servicio de los intereses de un individuo. Vamos a ver, la mayor preocupación para mí en este sentido, en este juego, que yo no entiendo, es la postura del Partido Socialista Obrero Español. Quiero decir, lo que haga Esquerra República de Cataluña o lo que haga Junts o cualquier partido nacionalista lo dicen claramente cada vez que tienen su averdiaguna o el Día de la Patria correspondiente. Por tanto, no engañan. Ellos quieren la destrucción de España y de la libertad y la igualdad de los españoles. El Partido Socialista Obrero Español me preocupa desde el punto de vista de que eso se pueda asumir, esas cuestiones se puedan asumir como tal. Respecto a la pregunta, ¿cree que se va a mantener ese posible acuerdo? Desde el punto de vista de mantenerse, sí. Volvemos a hacer de la necesidad virtud si nos encontramos con que Junts tiene a un candidato que no se sabe si entra o si sale de España o si sube o si baja. Si nos encontramos también con una Esquerra Republicana de Cataluña que parece que ha perdido también sus referentes. Si nos encontramos con un Illa que, lógicamente, si va a ser investido en dos o tres días, querrá seguir gobernando. Pues parece ser que se juntan todos los mimbres para que ese cesto se mantenga. La cuestión no es si se mantiene o no, don Carlos. Es que cuando uno va a gobernar o va a hacer política lo que quiere es necesariamente trabajar por el interés común, por el interés general. Y nos podemos encontrar con una parálisis de gobierno pues similar a la que está ocurriendo a nivel nacional. Y eso es enormemente negativo a todos los niveles. Es cierto que se puede pensar aquello de que, bueno, llegado a este punto, mejor que no se pongan de acuerdo en lo que vayan a regular porque lo que pueden regular puede ser incluso pernicioso. Pero, desde el punto de vista más serio, más lógico, lo que hay que poner de manifiesto es que la política que es un noble arte tiene que ser para trabajar por el interés general. Y yo creo que no se está yendo a ese interés general porque se va a quedar el gobierno, también el gobierno catalán, paralizado. Y las repercusiones que puede tener en el Congreso de los Diputados y en las posibles decisiones del gobierno de España. Le quiere preguntar Luis Ventoso. Cuando Hugo Chávez se carga la democracia en Venezuela hace una cosa muy sencilla y muy efectiva que ir ocupando los tribunales y así darle a su revolución una apariencia de legalidad. ¿Cree que esto o algo parecido está pasando en España? Hay gente que dice que los que dicen esto somos un poco apocalípticos y gente que no, que cree que la democracia es estar usando. Por cierto, yo más que Bill el Niño lo vería más bien como Liberty Balance. El tema de Venezuela es un tema absolutamente preocupante. Es un tema preocupante per se y por lo que significa de ejemplo también a otro gran país que tiene también un éxodo masivo de ciudadanos que es Cuba que como el éxodo se materializa sobre todo hacia Estados Unidos parece que no tiene la misma preocupación que se pueda tener en Venezuela. Vaya, por tanto, mi adhesión a todos aquellos líderes en Venezuela y en Cuba con los cuales colaboro frente a ese tipo de dictaduras. Hablar de que España es Venezuela o que Venezuela es España creo que es un tanto efectivamente tremendista. Pero es cierto que existe una pendiente clara en el ámbito español hacia un populismo absolutamente izquierdista que no lleva a ningún lado. Esa es una consideración que hago como ciudadano y desde luego también basado en datos constitucionales e institucionales. Quiero decir, cuando un presidente del gobierno en un tema absolutamente personal como es el tema de si su señora ha cometido algún delito o no lo ha cometido porque la presunción de inocencia existe presenta una querella contra un juez de primera instancia de instrucción porque está instruyendo. Ojo. cuando nos encontramos que se regula casi siempre por decreto ley y cuando se quiere sacar adelante una ley en vez de presentar un proyecto de ley que tiene que tener los diferentes informes como todos sabemos de órganos técnicos se hace a través de proposiciones de ley. cuando nos encontramos con determinadas faltas de respeto al jefe del estado que son demasiado evidentes. Un presidente del gobierno que se precie no puede ir a reunirse con el jefe del estado con el rey nada más salir de tener que hacer una serie de declaraciones en Moncloa por respeto al estado y por respeto a la otra figura institucional que es el jefe del estado. Por tanto es cierto que no se puede identificar pero sí que la pendiente en la que estamos entrando no es la más correcta no es la la que deberíamos para tener un marco democrático institucional positivo. ¿Por qué digo esto? No hay nada más que ir a ver el informe que presenta el Consejo de Europa respecto a la calidad democrática que sin entrar en un riesgo sistémico que diría mi colega la profesora Teresa Freises de España se pone manifiesto que hay cuestiones que son manifiestamente mejorables y son manifiestamente mejorables lo diga Gamernon o su porquero porque es cierto que entre mis propios colegas constitucionalistas parece que se corre un tupido velo respecto a determinadas actividades a determinadas actuaciones que si se realizaran por parte de otro gobierno de otro color político distinto pues pondrían clamarían al cielo es algo que no entiendo porque cuando uno comete un error o está actuando como no se debe sobre todo para mí me dolería mucho más que fueran entre comillas los míos que si fueran los de enfrente y por tanto debería salir a la opinión pública a decir que nos estamos equivocando este es el país que tenemos y por eso existen medios públicos y privados como este libres donde se pueden ejercer de momento y espero que así sigan siendo las críticas al poder le quiere saludar Gorgevich muy buenos días señor Vera ahora usted de la de la federalización creo que es algo utópico porque es un proceso constituyente cosa que no quieren los nacionalistas que lo que quieren no es la igualdad sino la independencia pero claro en el otro proceso que es la vía de la confederación que es la soberanía fiscal que ahora mismo ha prometido Sánchez a los independentistas catalanes que a mi entender no sé lo que usted pensará vulnera el artículo 138 en lo que es la solidaridad basada en la justicia y en la y en evitar los privilegios económicos de ciertas autonomías no le parece a usted un proceso destituyente es decir el ir eliminando la soberanía nacional trozo a trozo se hace con la independencia judicial se asalta el tribunal constitucional y ahora vamos a la ordenación territorial si me parece que es así me parece que estamos entrando en esa pendiente muy peligrosa para el mantenimiento de esa separación de poderes actual que no es la que decía Montesquieu etcétera etcétera yo sobre todo hay que poner un dique de contención insisto en mi teoría vamos en el molinero aquel de Federico de Prusia en el ámbito del poder judicial es decir las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo incluso las relaciones que decía Loewenstein entre de control de poderes entre lo nacional y lo regional o lo federal pues bueno pues están sometidas a determinados vaivenes pues como como es el sistema político con carácter general pero respecto al poder judicial hay que tener digamos una lejanía mínima para ver con perspectiva los ciudadanos que esa independencia del poder judicial que existe y a la vista está que se lo digan al señor Puigdemont que no sabe si viene o si no viene y el señor Jairena le puede o no le puede detener vamos si las fuerzas y cuerpo de seguridad del estado acompañan le pueden hacer tomar declaración al respecto es cierto que existe esa tendencia destituyente oponiéndose al sistema constituyente democrático pero es una tendencia que viene dándose hace bastante tiempo no vale ahora rasgarnos las vestiduras diciendo no es que esto no no es que miren ustedes cuando la visión y la misión última del estado está siempre puesta en tela de juicio y la respuesta que se produce por el mismo son tibias o no existen luego no podemos decir ay dios mío cómo nos encontramos en esta situación porque se empieza sin poder estudiar en español en castellano en determinados regiones de España y se termina cancelando déjenme que me ría con este término tan woke las pinturas referidas a España y a la españolidad que existen en el palacio de la generalidad la siguiente sería pues no sé establecer que si quieren se quiere entrar en Cataluña se pusiera uno la barretina correspondiente por tanto creo que el estado hace bastante tiempo y el tribunal constitucional hace bastante tiempo en vez de establecer una jurisprudencia tendente a favorecer como se hizo desde el principio que era lo que había que hacer determinadas competencias en manos de las comunidades autónomas debía haber variado hace bastante tiempo insisto en esa jurisprudencia para asegurar la libertad y la igualdad de los ciudadanos porque insisto el estado también España existe como historia como presente y como futuro pero sobre todo tiene que dar una serie de servicios y unas realidades y desde luego si uno no tiene dinero para hacerlo es imposible que se pueda realizar de ahí la importancia de paralizar esta decisión que se está adoptando de una manera absolutamente anómala respecto a ese posible cupo pero estamos acostumbrados ya es que España tiene una gran capacidad de resiliencia vaya otra vez el término porque estamos muy acostumbrados a que para llegar a un acuerdo al Consejo General del Poder Judicial aparezca una comisaria europea y haya dos personas la primera un ministro del gobierno de España la segunda pues un eurodiputado donde se sienten allí y llegan a acuerdo que se tenía que haber sustanciado en el Congreso de los Diputados y en el Senado pero es que si se dan ustedes cuenta para poner el ejemplo que me refiero nos encontrábamos que durante esos cinco años donde se ha puesto de chupa de domine a los vocales del Consejo General del Poder Judicial ni se empezó el procedimiento correspondiente por parte del Congreso de los Diputados y del Senado para empezar con la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial oye y vemos la foto y nos quedamos tan campantes cuando realmente la señora Vera Yujova perdonen el apellido que no me lo sé del tirón y el señor Bolaños y el señor González Pons no era ninguno de ellos quien para tener que tomar ese acuerdo oye y no pasa nada y parece que no ocurre claro que ocurre porque si estas cuestiones están pasando y no nos ponemos serios al final no podemos creer en las instituciones y si no se y si se pierde la fe en las instituciones se pierde la fe en el sistema y entre todos unos más que otros bien estamos haciendo que las instituciones queden demasiado lejano para el ciudadano esa es mi perspectiva le pregunta a don José Manuel Vera catedrático de Derecho Constitucional que hoy nos acompaña Fernando Jauregui buenos días señor Vera le veo a usted muy pesimista déjeme que se lo diga le veo muy pesimista yo soy de los que opinan que el acuerdo con Esquerra no se va a poder implementar entre otras cosas porque me parece que viola tres artículos de la Constitución probablemente los pone en tela de juicio además abre la puerta a ese referéndum a través de esa convención pero un prodigio de optimismo tampoco eres tú no no ahora te digo porque le veo pesimista ahora te digo porque le veo pesimista hombre este acuerdo abre la vía a un posible referéndum porque las decisiones de esa convención para la normalización de la situación política en Cataluña tienen que refrendarse con la población según esto pero claro usted dice que esto a pesar de todo podrá entrar en vigor porque es que aquí oiga mano militar y pues no señor esto usted ha dicho y yo estoy de acuerdo con usted en que esto no es Venezuela aquí ni se disuelven asambleas ni se veta a candidatas ni se cometen muchas de las tropelías que se cometen en Venezuela porque aquí hay controles hay una serie de controles y yo sí creo en esos controles de verdad a mí me preocupa mucho el PSOE me preocupa mucho el PSOE me preocupa el PP también que no ha respondido de la manera suficientemente contundente con la que espero que responda pronto y no ha analizado cuáles son esas violaciones constitucionales que supondría este pacto con Esquerra usted cree de verdad que un pacto un pacto un mero pacto pacta es un ser banda un mero pacto usted cree de verdad que puede imponerse a todo un congreso a todo un senado a todo un tribunal supremo a todo un tribunal constitucional ya veremos el tribunal constitucional usted cree que eso puede imponerse así fácilmente yo desde luego estoy convencido de que no y le voy a decir una cosa por cierto el molinero acabó siendo indemnizado creo recordar por Federico primero pero el molino es verdad que se derruyó es verdad pero le pagaron al molinero aquí nos acabarán pagando yo le digo que esto eso de que va a entrar aquí en vigor porque simplemente porque le da la gana al señor que está en el ejecutivo perdóneme eso es muy pesimista señor Vera no no que posiblemente me haya explicado mal yo no creo que vaya a entrar en vigor porque lo que sí lo que yo quería decir posiblemente insisto me haya explicado mal es que se va a mantener el ejecutivo catalán y el ejecutivo español no que vaya a entrar en vigor esta medida quiero decir porque para entrar en vigor esta medida tienen que seguirse determinadas tramitaciones y la primera de ellas es que se tiene que discutir en el congreso de los diputados y en el senado por tanto ahí va a haber una serie de problemas pero sí que creo que debido a que hay que hacer la necesidad virtud por los protagonistas indebidos de esta decisión se va a hacer todo lo posible por mantenerse en el gobierno y en el poder bien que se vaya a aplicar eso es harina de otro costar y eso sería ya entrar posiblemente en predicciones si se me pregunta lo que opino yo creo que no va a poder entrar en vigor porque no se va a posibilitar que se entre en vigor por controles jurisdiccionales y sobre todo por decisión política que se tienen que aprobar en el congreso y en el senado retiro lo del pesimismo pero a partir de ahí dicen aquellos los clásicos que el pesimista es alguien es un optimista bien informado pero efectivamente yo no soy pesimista yo creo en España y creo en los españoles y creo que al final pues esto no dejará de ser pues un paso más negativo pues en nuestra convivencia pero que saldremos de ello sin vamos sin lugar a dudas respecto a lo del referéndum simplemente matizar que no hace falta llegar a un acuerdo Esquerra Republicana con el Partido Socialista de Cataluña en este caso para llegar al referéndum lo vienen diciendo en reiteradas ocasiones es que muchas veces pero no por escrito no por escrito así bueno no por escrito si nos vamos a ver los acuerdos que adoptó el señor Sánchez con Esquerra Republica con Esquerra con Junts con el PNV para su investidura pues nos damos cuenta que hay determinadas cuestiones que además si se leen los medios de comunicación que lo que busca pero vamos a ver si nada como un pato anda como un pato y hace cuacuá es un pato si un independentista tiene que llegar a un acuerdo con alguno de ustedes o conmigo ¿qué es lo que me va a pedir? la independencia ¿y cómo se tiene que realizar la independencia? por fas o por nefas ¿con el referéndum o sin el referéndum por la fuerza en el 17 o con el referéndum pactado posteriormente? lo que tiene que decir y tiene que cumplir el Partido Socialista de España sobre todo el gobierno más que el Partido Socialista clásico que yo conozco es miren ustedes no lo voy a hacer pero claro tiene que cumplir su palabra el señor González don Felipe González cuando gana unas elecciones diciendo de OTAN nada no queremos saber nada de la OTAN cuando dicen OTAN sí y el señor Solana termina siendo secretario general de la OTAN antes convoca un referéndum hay que cumplir con lo que se dice a grandes luego hay determinadas circunstancias en política que hace que una decisión que se adopta en una campaña electoral se pueda desarrollar mejor o peor pero determinadas cuestiones estructurales se tienen que consultar no ya como dicen algunos a sus bases sino a la propia ciudadanía porque yo puedo no ser afiliado del Partido Socialista pero creo que algo tengo que decidir cuando afecta a la convivencia general de todos los españoles para que nos entiendan don Carlos los oyentes por si hay alguna alguien que se pueda perder en estas explicaciones que muchas veces nos perdemos en tecnicismo es que no existe en una comunidad de vecinos la posibilidad de que el del ático se quede declarado independiente y llegue a un acuerdo con el presidente de la comunidad porque tiene más porcentaje en la comunidad para decir bueno yo me declaro independiente y tú sigues siendo presidente de la comunidad no puede ser es que tenemos que votar todo el resto de los vecinos y esto es de primero de derecho constitucional y de primero de convivencia política y eso creo que se nos está olvidando a unos por unas cuestiones y a otros por otras pero bueno que interesante que interesante la intervención hoy de don José Manuel Vera catedrático de derecho constitucional de la universidad de Rijón Carlos fue un placer tenerle esta mañana y nos ha aclarado muchas cosas se lo agradezco mucho el placer es mío y a su disposición saludos a todos los oyentes